que tiene que ver con el evento final de Sueño Celeste y conocer un poco de los detalles que se estarán llevando adelante fecha, lugar, obviamente conocer de los premios y estuvimos consultando también y extendiéndonos en el tiempo qué puede llegar a pasar para el 2026 también Hola Vídeo, ¿cómo andás? Gracias por atendernos Bueno, conocer detalles, ya tenemos que hablar del evento final de Sueño Celeste, ¿cómo estás? Sí, Marcelo, ¿qué tal? Buen día, muy bien Bueno, primero tenemos el sorteo ahora el jueves 15 el viernes 15, me equivoqué viernes 15 es el sorteo penúltimo penúltimo del año 15 de noviembre es el sorteo mensual que corresponde a todos los que han pagado las cuotas octubre, así que tenemos casi 20 millones de pesos ahí disponibles para todos los que ganan que van a ser seguramente más de 100 personas que son los que van a ser adjudicados esa noche y bueno, luego tenemos el sorteo final que va a ser el 15 de diciembre y por último, el 17 de diciembre y por último el 18 de enero del 2025 que va a ser el cierre final de la promoción una nueva modalidad la modalidad esta consiste en que vamos a hacerlo en forma virtual lo haremos directamente en los estudios de la cooperativa canal 50 de la cooperativa de servicios públicos trataremos de llegar a todos los confines del país seguramente a todos los hogares de cada uno de los adherentes que tenemos llevándole el desarrollo mismo en vivo y en directo a través de las emisoras regionales locales a través de la señal que emitimos con canal 50 y también por aire América Sport estará en todo el país para llegarles a todos en forma, como dije recién en directo y simultáneo cada uno de los ítems que ocurran en el desarrollo del sorteo que será el 18 de enero vamos a cambiar quizás el horario va a ser las 19 horas como para comenzar con tiempo y allí vamos a tener premios que ya están estipulados y también algunas sorpresas algunas sorpresas que vamos a adosar vamos a adjuntar a esa noche a esa noche justamente para para justificar mejor dicho justificar para darles a cada uno de los que son adherentes a la promoción que por supuesto la cuestión pasa porque están diseminados tenemos otro 65% de la promoción Sueño Celeste con gente adherente con una distancia muy muy importante están muy distantes y eso les imposibilita llegar aquí a morteros no porque sea imposible por el medio de transporte sino por el costo el costo hemos hablado con cada uno de todos ellos los promotores por supuesto que son los representantes y bueno hemos llegado a esa conclusión decidido hacerlo así para justamente darle la oportunidad de tenerlos a todos en vivo y en directo con el desarrollo del sorteo para los que no puedan venir porque serán como 15 o 16 mil personas que no pueden venir porque nos han dicho es más hay gente que ha adquirido se ha adherido con dos o tres nuevos cartones nuevas adhesiones para distribuir en su familia ya que 38 mil 400 pesos que cuesta que cuesta el valor en este caso de la promoción Sueño Celeste es mucho menor al costo que tendría una familia una familia que hay que multiplicar por tres o por cuatro para estar aquí así que con muy bueno muy buen tino la Mutual ha decidido hacerlo de esta manera esta nueva modalidad y de tal modo cumplir con todos los requisitos por supuesto todos los requisitos para que todos estén con la posibilidad de ganar lo que si se ha implementado y bueno de esta manera hacer un puntapié inicial para potenciar ya potenciar como dije recién con nuevos premios nuevos premios que vamos a a dosar para que si así esa noche tengan más posibilidades de ganar y por supuesto pensando ya en el año que viene en el 2025 que Merced a esta situación que estamos atravesando queremos potenciar los premios potenciar los premios los premios en dinero en efectivo seguramente se van a potenciar digo la palabra esa porque se van a potenciar van a tener el valor adquisitivo muy importante que debe tener que tuvo y que en este año Merced a este disloque de la economía ha perdido algo de algo de poder adquisitivo pero bueno eso lo vamos a recuperar queremos recuperar la envergadura de estos premios que son muy importantes y que fueron aceptados por todos así que lo que decimos lo hacemos lo entregamos y es dinero constante para que poder hacer lo que uno quiera con el mismo ¿el premio mayor para lo que será el evento final ahora o día? bueno ahora son 30 millones 30 millones el mayor vamos a son 145 millones adosamos los 52 millones 500 mil también de la rifa celeste y también lo que vamos a agregar para justamente este premiar premiar y hacer un regalo un regalo llámese así a todos los que con su esfuerzo han estado con nosotros seguramente le demos la posibilidad de que participen con más números con más números y con un importe mayor en premios a esa noche el 18 de enero a todos los que están adheridos a la promoción y los que se adherirán también los que faltan todavía adherirse seguramente en diciembre en diciembre lo que va en noviembre vamos a tener muchísimos muchísimos socios adheridos más como ocurre todos los años y que bueno la expectativa crece y nosotros vamos a estar a la altura de esas expectativas ¿cuántos cartones vendieron hasta hasta el momento tenemos 23.000 hasta ahora 23.000 nosotros creemos seguramente que vamos a llegar a los 25.000 como lo hacemos todos los años la cuota es realmente baja al alcance de cualquier bolsillo son 3.200 pesos la cuota 38.400 es un importe que está al alcance de todos y bueno justamente ese importe permite a nosotros posibilitar entregarles a todos de esta manera esta nueva modalidad y con muchos más premios que vamos justamente a decirlo en la medida que ahora podamos disponer a través por supuesto de que sea todo legal y que también tengamos todavía no aún no lo tenemos ya hemos hecho los trámites ante Lotería de Córdoba que nos autoriza hacer este cambio que seguramente también a ellos les permite en vivo y en directo verlo aquí presente o si no a través de online todos los pormenores que ocurran y que está en el trabajo de ellos de justamente controlar que sea todo transparente y que a todo el mundo tenga la misma posibilidad de ganar como siempre como fue siempre en el sueño celeste ¿hasta cuándo hay tiempo de adquirir el cartón y repasame el costo? aún falta aún falta mucho sí estamos recién empezando noviembre tenemos todo noviembre todo diciembre tenemos gran parte de enero le vamos a dar a toda la posibilidad el sorteo es el 18 de enero así que todavía faltan 70 y pico días así que estamos a tiempo para todo lo hacemos con tiempo para justamente que la gente esté alerta y que por supuesto tengan la posibilidad todos de participar hablaba recién de potenciar los premios de cara a lo que será la promoción del próximo año ¿se puede adelantar? ¿a qué número puede alcanzar? bueno sí vamos a potenciar los premios te voy a dejar ahí vamos a potenciar potenciar es mucho más mucho más mucho más de mucho más bueno va a ser potenciar todo eso que corresponde justamente para darles a todos la oportunidad de participar en Sueño Celeste que va a ser cada vez mejor bueno hacemos una invitación entonces para que se sume a lo que será esta nueva modalidad ¿no? de transmisión para el evento final sí, seguro vamos a estar en vivo en directo en cada hogar para que lo presencien la familia y bueno puedan disfrutar de este acontecimiento y con muchos premios por supuesto y los invitamos también ahora al próximo sorteo que va a ser el viernes 15 y luego el 17 de diciembre y por supuesto el 18 de enero de 2025 gracias gracias a ustedes por favor la palabra chicos de Ovidio Bonjovadi coordinador de la promoción Sueño Celeste bueno brindando detalles con esta nueva modalidad bueno tenemos el número que se va a potenciar pero no lo vamos a dejar que lo diga en el marco del evento final el sorteo que será transmisión de Canal 50 lo va a decir Ovidio en ese marco de la promoción